¡Suscríbete al canal! A cada mancha de aceite me toca decir adiós ¿Quién eres? ¿Quién eres? Tu la voz me llamaste, mi mente no se irá Quiero esto de ahí, quiero esto de aquí, demandará Solo busco tranquilidad, divertirme sin más Y con mi mano tocar, aquel suave calor que está en tu pecho Feliz quiero sentirme, descansaré eternamente Ya fui una vez al infierno y me gustó, me atragante de amor Te amo y soy tu esclavo, tomar todo y luego dime adiós Me esforzaré, bella estrella Me esforzaré, bella estrella Me estoy descarrilando Me esforzaré, bella estrella Dinero hay poco y las cuentas no pagaré De tanta hambre que tengo mi ser vomitaré No hay males que duren por más de cien años Cállense de una vez Quiero esto de ahí, quiero esto de aquí Todo para mí, soy un infeliz Tranquilidad estoy buscando, poderme relajar a diario Más quiero todo destrozarlo, mi deseo es al fin obtener Lo que profundo está ahí en tu pecho Feliz quiero sentirme, descansaré eternamente El cielo es solo para hijos del bien Sé que no entraré Te amo y llame, nadaré Y te haré reír, jaré Me esforzaré, bella estrella Me esforzaré, bella estrella Me esforzaré, bella estrella Me estoy descarrilando Feliz, al fin Ponichiwa, baby Podría bueno ser Más aburrido es Feliz, al fin Ponichiwa, baby So sweet Me esforzaré, bella estrella Me esforzaré, bella estrella Me esforzaré, bella estrella Yo sé que me estoy descarrilando Pero, que bien me estoy sintiendo Me esforzaré, mi bella estrella Me esforzaré, mi bella estrella Me esforzaré, mi bella estrella Me esforzaré, bella estrella Me esforzaré, mi 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 bella estrella